...133.000 trabajadores uruguayos pagarán menos IRPF. Dentro de esos 133.000 trabajadores, aproximadamente el 90% tiene ingresos inferiores a 44.000 pesos nominales. Es decir, el gran universo de trabajadores beneficiados son aquellos de menores ingresos. Por otro lado, dentro de esos 133.000, 65.000 trabajadores uruguayos dejarán de pagar el impuesto. Las expresiones de que ningún trabajador entre 30 y 50.000 pesos de ingresos recibe beneficios son equivocadas. No es así. Para poner algunos ejemplos, aquellos trabajadores que ganan en general menos de 27.000 pesos, cuando se compute el aguinaldo del salario vacacional, habrá muchos casos en los cuales directamente dejen de pagar el impuesto. Aquellos trabajadores que ganan en los entornos de 27 a 30.000 pesos, cuando se compute por separado el aguinaldo y el salario vacacional, evitarán, en algunos casos, pasar de la franja del 10 al 15 como tasa marginal, como tasa máxima. Hay trabajadores entre 40 y 45, 46.000 pesos, que evitarán pasar de la franja del 20 al 22, con lo cual también tendrán beneficios. Por lo cual, numéricamente, y los números no mienten, hay muchos trabajadores que tienen ingresos que están entre los más bajos del universo de trabajadores uruguayos, que se verán sustantivamente beneficiados. Gracias por ver el video.